Problemas de trigonometría. Triángulos no rectángulos. Abrimos los recursos virtuales correspondientes. En este caso, triángulos no rectángulos. Vamos a hacer un ejercicio y un problema. Ejercicio. En un triángulo se conocen A igual 9,2 centímetros B igual 6,7 centímetros y C igual 75 grados 25 minutos 13 segundos Allá el área. Como conocemos dos lados y el ángulo que forman, abrimos. Tercer caso de resolución de triángulos. Se conocen dos lados y el ángulo que forman. A igual 9,2 B igual 6,7 C igual 75 grados 25 minutos 13 segundos En unidades dejamos centímetros. Nos piden el área 29,83 Centímetros cuadrados Enviar todo y terminar Problema Haya la distancia que hay entre dos barcos C y D Sabiendo que hemos medido la distancia que hay entre A y B y hemos obtenido 450 metros Y que con el teodolito hemos obtenido que C, A, D Igual a 48 grados B, A, D Igual a 57 grados A, B, C Igual a 42 grados Y C, B, D Igual a 53 grados Como es un problema de medir distancias entre dos puntos no accesibles Abrimos Cálculo de la distancia entre dos puntos no accesibles Pasamos los metros a hectómetros 4,5 Ángulo C, A, D 48 grados Ángulo B, A, D 57 grados Ángulo A, B, C 42 grados Ángulo C, B, D 53 grados La distancia entre los barcos C y D Es de 7,15 hectómetros Enviar todo y terminar La distancia entre los barcos C y D La distancia entre los barcos C y D Es de 7,15 hectómetros La distancia entre los barcos C y D La distancia entre los barcos C y D